Presentamos los saluditos en vivo en Burgos Music de Orienta Mi gente de Burgos Music de Orienta Estamos saludando especialmente a ese señor que ven en pantalla A Dermiro Contreras Usted está de cumpleaños Dermiro Un día de esto Pues mire le estamos dando un saludo Vamos a darle un saludo especial a Dermiro Por esa pinta en el día de hoy En Burgos Music de Orienta Mi canal, tu canal y el canal de todos Una vista panorámica del hombre más trabajador del mundo Ahí está mire señores Ese hombre trabaja de verdad Ese sabe mover la cuchilla y sabe mover el colín Y sabe mover la pala En asunto de trabajo Ahí tengo a Leonide Leonide quiere mandar un saludito A tu gente A Frida Tengo a Leon Que viene a dar un saludo Los saluditos en vivo Estos son los saluditos en vivo Los saludos en vivo Saluda a tu gente por aquí ¿A quién quieres saludar? A la familia A Frida A Frida Esa gente allá Que me cuiden por ahí Que vengan pronto ¿A quién más tú vas a saludar? Los hijos de ella ¿Cuáles son? Los hijos de ella Todos los hijos de ella ¿Cómo le llaman a ellos? A ellas ¿Cómo se llaman ellas? Alessandro Mi bebé ¿Quién más? A toda esa gente allá ¿Se te olvidaron? A Scarlett A Scarlett A toda esa gente allá A Nueva York ¿Se me cuiden por ahí? Y esos saluditos Esos son los saluditos Para la gente de los Estados Unidos Que nos siguen En Burgos Music Orienta Mi canal, tu canal Y el canal de todos Hemos presentado Los saluditos en vivo En Burgos Music te orienta Mi canal Tu canal Y el canal de todos